En este video convertiremos un archivo de la GoPro Max para poder verlo en VLC y poderle cambiar la perspectiva y el zoom. Cuando intentamos abrir directamente el archivo 360 en VLC, vemos que no podemos modificar la perspectiva y solamente estamos viendo una de las dos cámaras. Para hacer la conversión utilizaremos el programa de GoPro, GoPro Max Exporter. Se puede descargar directamente de la página de GoPro. Una vez instalado arrancamos el programa. Tenemos varias opciones, comenzaremos seleccionando el archivo que queremos convertir. Podemos elegir más de uno, en esta ocasión solamente seleccionaremos uno. Dura un rato en procesar y luego aparece nuestro video. Una vez procesado seleccionaremos la carpeta donde queremos nuestro video una vez que se ha convertido. Y seleccionamos la carpeta. Para mayor compatibilidad con los códecs, elegiré H.264 y 4K. Y listo, le damos clic en iniciar. Dependiendo del tamaño del video y de la velocidad de la computadora, será lo que tardará en procesar. Una vez que terminó la conversión, podemos cerrar el programa y ver la carpeta donde se grabó el nuevo archivo. Vemos que ya aparece el mp4 que acabamos de crear. Vamos a abrirlo. Y listo, ya podemos manejar este video 360 en VLC. Si te sirvió, dale un like. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.